Esa es Raúl, ¿cómo veréis yo? Esa es Raúl y yo Válgame Dios, el fin de nuestro amor Perdona por favor, no sé cual fuera aquel error Yo no sé qué hacer, pero todo cambió Donde estuvo el error, solo sé que amé Guíame, guíame, guíame Será tal vez que toda mi ilusión pueda dar su corazón Con toda fuerza para esta niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz De una flor de li, así fue como vive nuestro amor afuera Fue ella, yo muerto en la belleza fruta de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Válgame Dios, el fin de nuestro amor Perdona por favor, perdona por favor No sé cual fuera aquel error Mas yo no sé qué hacer, pero todo cambió Donde estuvo el error, solo sé que amé Guíame, guíame, guíame ¿Cómo? Será tal vez que toda mi ilusión pueda dar mi corazón Con toda fuerza para esta niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz De una flor de li, así fue como vive nuestro amor afuera Fue ella, yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Que mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Y gordos, mira, vamos Arriba Te quiero, te quiero mucho Con toda inmensidad te necesito Digo la verdad Yo te quiero mucho Y bien compréndelo, te quiero mucho Con toda inmensidad te necesito Si me quiero verte Ay mi flaca Casi Vida como su mujer igual a la placa Corazón y goma de La Habana Tremendísima moranda Cien libras de piel y huesos Palita el vino de salsa En su cara de solera Que sin palabras hablas Que sin palabras hablas La placa verme de día Dice que así la me engaña Cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la placa Daría lo que fuera Por un beso De ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa Daría lo que fuera Por un beso De ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Como uno fuera Como uno fuera Solli surrete ahí Moje mi sábana blanca, como dice la canción Usando la caricia que me brinda el primer día Y enloquezco de ganas de morir a tu ladito Porque Dios mío esta placa que me tiene loquito Oye, que me tiene loquito Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Lo que fuera yo daría Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa yo daría lo que fuera Yo daría lo que fuera, yo daría lo que fuera Yo daría lo que fuera Bueno, vámonos para arriba, vámonos, dale para su riquito ya ¡Gracias!